A continuación, gira a la izquierda con dirección a Giron Francisco Pizarro. Gira a la derecha con dirección a Avenida Lima. En 600 metros, gira a la izquierda con dirección a Giron Mariscal Supre. 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 Ahí estamos yendo al centro Urku, un centro donde rescatan animales, los protegen para que nuevamente se incorporen en la selva peruana, entonces estamos yendo al centro Urku. Según Google Maps nos está dirigiendo por esta zona, estamos prácticamente en el centro de Tarapoto. Hay una carretera que nos lleva hacia la derecha, esa carretera tienen que tomar ya, porque nosotros nos habíamos dado la vuelta y el mapa es un poco confuso. Aquí tenemos que ir directo, toda carretera, hasta el centro Urku, esta carretera nos va a llevar al centro Urku, es un centro donde protegen animales, los rescatan y los reincorporan a la selva. Música Aquí dice área de protección ambiental, micro cuenca de Xilcayo, bienvenidos, bienvenidos a Jimmy Chayamushka Kaichi, por disposición legal y moral recomienda respetar flor y fauna, está prohibido arrojar residuos, contaminantes sólidos, líquidos, obviamente no tienes que ensuciar, cuando vienes por aquí tienes que guardar tu basura y llevártelo en el bolsillo. Nos estamos dirigiendo al centro Urku. Ahí dice una parte en Quechua, al Jimmy Chayamushka Kaichi. Bienvenidos a este lugar, dice en castellano, está escrito una parte en Quechua. Muy bien, en Quechua, ahí dice bienvenidos a este lugar. Música Música Jampichicuy en español quiere decir hazte curar. Jampichicuy en español quiere decir hazte curar. Desde aquí podemos apreciar allá al fondo un recreo, no? Parece un fondo. a Pichicuy de repente no se logra apreciar muy bien desde aquí pero sí, más o menos estamos yendo a centro Urku ahí están las plantas de bambú cada vez estamos más cerca solamente estamos a un kilómetro y medio de Urku Centro de Exhibición y Ventas ¿Cuántas plantas hay aquí amigo? ¿No muerde tu perro? Tiene su pirulais El pago es arriba Mira qué bonitas las plantas aquí Aquí hay un centro de orquídeas Aquí tendrán que comprar un avión También es la ofensiva a la venda a nivel nacional A la venda a nivel nacional Todo tipo de orquídeas Plantas Aquí Plantas carnívoras también Mira, observa aquí qué lindas las plantas Esta planta me da mantequera Insectívoras, ¿no? Hola, el firulais Ahí está el firulais nos está dándola Miren las flores Está bonito Qué lindo Mira acá Son flores Esa es puma rosa, ¿no? Puma rosa Puma rosa es eso, ¿no? Puma rosa Hola, firulais Hola, pequeño Mira los productos artesanales Ahí las señoritas les va a tener Ya Buenos días, buenos días Buenos días, señorita Buenos días Por acá vamos a iniciar el recorrido Aquí vamos a iniciar Muéstrame, por ejemplo, cómo se llaman estas plantitas Sí, vamos a iniciar el recorrido Buenos días y bienvenidos al vivero Orquídeas Amazónicas Aquí en Tarapoto Bueno, en esta ocasión vamos a conocer un poco sobre las orquídeas Aquí tenemos 398 especies de orquídeas Y también tenemos algunas plantas ornamentales como bromelias, anturios, heliconias y plantas también carnívoras e insectívoras Aquí tenemos la Dionaea musípola Puede apreciarla Es un tipo de planta carnívora Se alimenta básicamente de insectos, arañas y moscas Y se alimenta de manera natural Cuando tiene algo en su interior se cierra Para que la forma de alimentación es la descomposición del insecto, se fortalece más Eso también sirve como abono, ¿no? Claro, es un abono natural Lo succiona nada más el insecto Sí, de la descomposición es como un abono orgánico Este es otro tipo de carnívora, se llaman epentes, son como jarritas Tiene un líquido en el interior que atrapa al insecto o al animal también Ese líquido será medio pegajoso, ¿no? Claro, es atractivo para los insectos o animales Y bueno, en ese tipo de plantas se han encontrado Y cuando entra el insecto, ¿esto se cierra? Sí, se cierra la tapita Se cierra la tapita Como le decía, incluso de aves y ranas se alimenta Ah, aves y ranas también Esta de acá es una planta insectívora Tiene unos vellitos rojos con un tipo de goma Que atrapa a los mosquitos y zancudos mayormente Necesitan bastante humedad Bastante humedad Y como mínimo 5 horas de luz por día Luz directa Mínimo Claro Si no se muere No es que se muera, sino que no es igual el desarrollo Necesita bastante luz, luz directa Ah, ya, ya En la parte de arriba tenemos las bromelias La bromelia es una planta ornamental que tiene la propiedad de absorber la energía negativa o la mala vibra Es recomendable tenerlos al entrada de la casa o las propiedades que tiene Y se cultiva con viruta o cascarilla de arroz No con tierra Está con viruta en este momento ¿Cuánto cuesta cada uno, por ejemplo? Tenemos de 30 a 35 soles Que es ya una planta adulta, solo que es pequeña Ah, ya, ya No crece mucho No Dentro de las orquídeas tenemos tres tipos Las orquídeas de tierra Las orquídeas epífitas Y las orquídeas litófitas que crecen en piedras Ah Una de ellas es esta de acá, de atrás Las de flores moradas Es una orquídea de tierra Se llama banda Está con tierra abonada, viruta y cascarilla para mantener la humedad Y como puede observar no tiene hojas Solamente son los bulbos y las raíces aéreas Y al final las flores Ah, ya que hojas Esta es rueda en raíz aérea, ¿no? Sí Las flores le duran más o menos un mes, más y medio Porque es constante su floración Mientras ya cae, las que están abiertas tienen nuevos botones No tiene hojas, ¿no? No tiene hojas Semilla ¿Se echa semilla? Es brotes, por brotes se reproduce Ah, por brotes, hermano Aquí tenemos a la mimosa púdica A esta plantita también se le conoce como sensibilidad Se hace la dormida, ¿no? Sí Mira, mira, mira Mira, mira, Javi La toca se cierra Mira cómo se cierra ¿Cómo se llama eso? Mimosa púdica es un nombre científico Pero le conocen como dormilona o resentida Ya ves, cómo se dieron Qué lindo Dormilona o resentida, ¿no? Sí También florece y es un arbusto pequeño que lo puede tener en su jardín Esto sí es de semilla, ¿no? Sí, esos tienen semilla Ahí tiene semilla, por ejemplo Ajá Qué lindo Está bonito, muy bonito Vamos a ingresar al primer vivero del clima frío Aparte de lo que son orquídeas tenemos helechos también En la parte de arriba Tenemos el helecho platicerium andinum o conocido como cuerno de venado o cuerno de alce por la forma de las hojas Ah, igualito al cuerno del alce, ¿no? Sí, este tipo de helecho está cultivado en tablas de musgo El musgo también es un helecho arborio que se encuentra en zonas pantanosas Y le compactamos en tablas para que se pueda cultivar el helecho La parte verde que observa se llama líquen Es una combinación entre un alga y un hongo Que se desarrolla con el paso del tiempo debido a la humedad Entonces, estos son los dos tipos Tenemos el alcicorne de hoja delgada y el platicerium andinum de hoja ancha Son dos variedades Pero son de la misma especie Sí Son más ancha, ¿no? Claro Es más delgada, ¿no? En la parte de abajo tenemos también aglonemas Que son unas plantas decorativas Tenemos también galateas Y tenemos marantas Diferentes tipos de variedades de plantas que son decorativas Por aquí tenemos, por ejemplo, esta que se llama galatea cebrina en planta pequeña ¿Es igual que esa, no? ¿O son diferentes? Pero son de la misma especie Sí, son galateas Y por acá tenemos ya en planta adulta Ah, ya, ya Esto es cuando es grande, ¿no? Sí Bueno, en plantas pequeñas varía los precios de 15 soles, 20 soles Ahí están sus precios, ¿no? Incluso, ¿no? Algunos tienen precios Por ejemplo, acá este tiene precio de 30 soles, dice aquí Aquí tenemos las alocacias Este es otro tipo de planta Parece una mariposa, ¿no? Alocasia amazónica se llama Y esta es la alocasia longiloba Si puede apreciar la diferencia es que esto tiene bordes, son de aros y eso No, solamente es recto Aquí también tenemos la alocasia terzopelo Y por acá tenemos algunas plantitas que tienen propiedades Por ejemplo, esto se llama mocura Esta plantita cuida la casa, el lugar donde puede ser también la empresa, el trabajo Lo tienen que sembrar a la entrada para que pueda tener protección, protege la casa Y acá tenemos otro tipo de planta que se llama dracondium También le conocen como sachajergón Tiene este tipo de varita que se parece a la piel de una serpiente Esto lo usan bastante los pobladores cuando van a sus chacras Entonces lo trituran y se frotan en el cuervo para que no les piquen las víboras justamente También tenemos las plantitas que traen la buena suerte Tenemos llama plata, llama dólar y llama euro también Tres tipos de varita Cuidado Javi, cuidado Tenemos también por aquí las pilias Y aquí tenemos la planta de Adán y la planta de Eva La conocemos así porque aquí Adán tiene la formación que representa el órgano genita del varón Y aquí de la mujer Esta hoja pequeña tiene una hojita pequeña de abajo Adán y Eva se recomienda sembrarla juntas en un suelo macetero Javi, no te sabe la nada Esta ya es en planta adulta Adán y Eva están juntos porque trae la unión a la pareja si se siembra juntos Por acá tenemos la pilia mollis Que es un tipo de planta que se puede sembrar en la tierra Pero también le sale raíces en el agua Esta se llama pilia mollis También tiene flores rosadas pequeñas ¿Esto cómo se llama? Este es un tipo de pilia también Y acá tenemos a las zingonium Y estas son las fitonias Estas fitonias son plantas pequeñas que lo puede tener este en interior Bajo sombra, no es muy alto, es decorativo Lo puede tener incluso en centro de mes Por acá tenemos los anturios Cultivamos en su mayoría anturios enanos Tenemos el rosado enano, el anturio blanco, anturio jaspeado Y también tenemos el anturio lila, enano Y por acá también tenemos el rojo de la variedad sangre de toro Que es un rojo bastante fuerte Todos están cultivados ¿Esto es su hoja señorita o su flor? Esa es la flor La flor Acá hay blanco también Y por acá están los filodendrum Que son este tipo de plantitas como rastreras Si tienen tal vez alguna terraza Va a ir creciendo Va a ir extendiéndose Sí, es alto y es como enredadera Estas, ¿no? Estas, ¿no señorita? No, todas estas Estas son filodendrum Todas estas son filodendrum Este también es un tipo Son diferentes variedades Es como enredadera que sube al árbol, ¿no? Sí ¿Estas? Sí ¿También? Ah, sí Sí, es así a largo No, parece, ¿no? Parece que crece así nomás Estas de seco Y esta, ¿qué planta es? Que tiene espinas No, no es espina Es así en la forma Esta es una begonia Justamente aquí tenemos las begonias Begonias Todas estas Aquí es relación a esta pregunta Hay diferentes clases, ¿no? Sí, tenemos más de 10 especies de begonias Todas las begonias florecen Son de fácil cultivo Diferentes colores, ¿no? Este, tenemos la begonia Los nombres comunes Este pulmoncito se llama esta Tenemos la begonia caracol Begonia colgante Begonia camelot Se llama esta Diferentes tipos Pero son de fácil cultivo Y debe estar bajo sombra Este es el lecho babilónico O el lecho cortina Y aquí tenemos a las A las bromelias Bromelias Sí, la bromelia Como le indiqué al inicio Tiene la propiedad De absorber la energía negativa Mira, esta planta Cuidado Ay, ay, ay Esta planta Esta es una begonia también Begonia, mira esta begonia ¿No es espina eso, no? No, no son espinas Ah, ahí Sí, sí Cuidado Entonces Mira esta Estas bromelias Como les decía Qué lindo Bromelias Y bueno, aquí usamos Sabonos de liberación lenta Cada tres meses Sabonamos las plantitas Por aquí vamos a continuar ¿Ya? Cuidado Sí, sí Cuidado Cuidado Esas son Se pegan a la pared Se llama Mostera dubia Mostera dubia Sí, se pega a la pared Esta plantita Más adelante Y así se Observa Este es un cultivo Que lo momentáneo Para que mantenga Bastante la humedad Son estas bolsitas Con sphagnum Que es un tipo de musgo blanco Para que se sienta húmeda La plantita Ah, ya, ya Aquí tenemos ya Las orquídeas Estas son orquídeas Netamente de clima frío Algunas ya están Empezando a florecer Por ejemplo Esta Esta se llama Este odontoglossum Epidendroides Es de fácil cultivo Esta orquídea Está en musgo Principalmente Para zonas como Cajamarca Chachapoyas Para zonas de frío Bastante frío Les gusta Este tipo de orquídeas Aquí también Ya está empezando A abrir El epidendro Capricorno Y también Tenemos A las masdevalias Y a las angulobas Todas estas Ya son orquídeas Pero con Climas De clima frío Y esto parece Plátano Sí, estos son Sus pseudobulbos Como si fuera el tallo Ah, ya Son como sus tallos ¿No? Este también es Otro tipo de orquídeas ¿Papá, soy yo? Otro tipo de orquídeas Esa Sí, se llama Dichaea Ese es insecto Flor Por aquí vamos a Ingresar al vivero De clima intermedio Despacio, despacio Cuádate cada vez Y aquí les quería mostrar Esta, miren Esta es la mostrera dubia La que estaba en las bolsitas Se pega en la pared ¿No? Sí, es trepadora Las raíces principales Están abajo de la tierra Pareciera que la han aplastado De forma natural Así se crece De forma natural Se apega, ¿no? Sí, se pega en la pared Eso se pega A las costas de los árboles También, ¿no? También puede ser La corteza de los árboles Ahí se pega También puede ser Por acá tenemos Ya las orquídeas De clima intermedio Es decir Para zonas como Trujillo, Chiclay o Lima La época de floración De la orquídea Es de septiembre a diciembre ¿Cuáles son orquídeas, señorita? Todas las Todas, todas Como les decía Tenemos 398 Todas son orquídeas 312 clases hay Sí, pero existe más Solamente que estas Nomás tenemos aquí En el vivero Pero, como les decía La época de floración Es de septiembre a diciembre Por eso no están ahorita Todas en flor Todavía van a florecer En ese tiempo Pero las que les podría mostrar Es esta Esta se llama Maxilaria bochtieni Es un tipo de orquídea Perfumada De aroma suave Huele a jazmín Este, su ¿Huele? Sí, es aromática Es perfumada Su aroma es suave Como les decía También las orquídeas Se caracterizan Aquí están Por ser trímeras Parece araña ¿No? Mira Igualito Una araña Esta se llama Maxilaria Las orquídeas son trímeras Tienen 3 pétalos Y 3 sépalos En la parte de atrás Están los pétalos Aquí ve 1, 2 y 3 Y los sépalos En el interior 2 aquí Y 1 El pétalo Es modificado O más vistoso O atractivo También Y por ahí Y por ahí también Polinizan Este es el pétalo Un pétalo Un pétalo Modificado Sí Todos estos son Silobium Tenemos Pramipedium Licastes Peristerias Este Diferentes tipos De plantas Y esta Estas son Begonias Las de abajo Son plantas ornamentales Y las que están En las mesitas Son orquídeas Este es otro tipo De orquídeas Se llama Oncidium botiana Miren ese Qué lindo Le conocen como Angelito Si puede apreciar La batita Y sus alitas Detrás Se llama Oncidium botiana Aquí tenemos El Oncidium pardotiersus Es similar Sólo que Este es amarillo Con marrón Qué lindo Ay, ay, ay Está bonito Miren esa flor Todas estas son Bromelias También Bromelias Esta es la Bromelia Brizia Margot Y esta se llama Guzmania ¿Cuántos tipos De bromelia habrá? Aquí tenemos Diferentes tipos Más o menos Unas Dos o quince Más o menos Tipos de bromelias Mira Estas son Los diferentes Aquí también Estas también Son bromelias De colección Este color Este parece Como acebradas Estas son Cirtochino Miren ese color De víbora Y también Tenemos el Ananas nano Por acá Están algunos tipos De carnívoras Que necesitan Un poquito De luz intermedia Estas se llaman Sarracenias Son como Unas También son carnívoras También son Insectos Comen insectos ¿No? También Sí Y también Existen Orquídeas pequeñas Miniaturas Como esta Esta se llama Plurothalis Esas son de ese tamaño Sí Plurothalis Navicularis Se llama Esta es otra pequeña Se llama Plurothalis Emiroda Tenemos también Por acá Las más pequeñas Del vivero Que son estas Ya terminaron De florecer Son pequeñas De color Guinda Estas recién Van a florecer ¿No? Sí Están en botón Y acá tenemos Las cápsulas De las orquídeas La reproducción De orquídeas Se da Mediante dos formas Uno es por cápsula Y otro es por La forma vegetativa La separación De los brotes pequeños En este caso Estas cápsulas Son llevadas A un laboratorio Para que se reproduzcan In vitro Es decir En vidrio Mediante Se cultivan En un medio Que tiene Micro y macronutrientes Que es como un gel Como una gelatina Que se tiene que ir Cambiando Renovando Cada cierto tiempo Ya que la planta Va Tomando Esos nutrientes La germinación Más o menos Es en un año Pero eso es A gran escala Porque dentro De esa cápsula Tiene cientos De semillas ¿Ah sí? ¿Un año? Por acá tenemos Otro tipo de orquídea Esta se llama Epidembrum Criniferum Y acá tenemos El Epidembrum Melanoporfilum Ni cuentas No se va a dar Mira Sí Su color Es así Un poco oscuro ¿Cómo se va a caer Su flor? También tenemos Por acá Este es otro tipo De bromelia De color Bastante profundo Y acá tenemos Ahorita está embotón Se llama Coyesteña gramínea Es otro tipo De orquídea Coyesteña gramínea Ahorita está embotón De oquídea